Es decir, ¿hoy con cuántos chicos contás y con cuánto comenzó la escuela? Y comenzó con varios chicos, yo no recuerdo bien, pero era unos 17 más o menos. Y ahora, bueno, estamos entre los 30 y los 40. Claro, se ha acrecentado muchísimo, ¿no? Sí, nosotros nos abocamos a los niños, más que todo, que es un grupo muy lindo. Tenemos grupos de niños de 3 años, hasta 6, y después los más grandes. Nosotros tocamos porque por ahí son deportes que, más allá del deporte popular y más conocido, el otro día tuvimos las chicas del rugby, también hemos hablado con la gente del fútbol femenino, pero en este caso, si bien alguna vez hemos hecho nota con temas de karate o taekwondo, hoy estamos hablando del judo. Reciente me preguntaba, ¿Pabla Pareto sería la que de alguna manera representa a Argentina en este deporte? Sería, sí, la representante de judo, en realidad ya está en el cuerpo de la selección nacional de judo. Bueno, como vos decías, en realidad judo, taekwondo, karate son disciplinas completamente diferentes, que eso nos costó despegarnos, digamos, para que se entienda. Yo, como te decía hace un ratito, no conozco bien, por eso tampoco quiero hablar mucho, pero sé que son, karate creo que son formas, me parece. Sí, judo son barrigos, es muy completo, es un deporte muy completo, recomendado por UNESCO como deporte y de iniciación para los chicos. ¿Cómo iniciás vos y cuánto tiempo hace que iniciaste con el judo? No encontraba un deporte que me gustara, probé todo, tenis, patín, gimnasia deportiva, hice mucho tiempo, pero no era lo que me gustaba. Y vi escuela de judo y un primo de mis primos Agustín y Bruno lo practicaba, y yo, ¿yudo qué es judo? Y me explicó, vi, qué sé yo, pasé por una escuela, fui... Esto estamos hablando de Río Cuarto. De Río Cuarto, año 2004. Año 2004. Entré y dije, quiero hacer esto. Y ahí quedé. Es decir, porque el judo, al margen de lo que por ahí vemos, el otro día te preguntaba si los chicos se golpean y mucho, yo te decía que no, me decían, no, sí caen, se golpean. Claro, sí, por ahí a las personas les da un poco de impresión el ruido que hacen contra el tatami, y nosotros les decimos que los chicos están preparados para caer. Sí, sí, sí. Los chicos, inclusive los con mucho más experiencia, caen fuerte, pero no se golpean. Yo siempre les digo a los papás que un niño que practica judo tiene menos probabilidad de fracturarse o quebrarse que un niño que no lo practica. Nosotros arrancamos con las buquemis, que son las caídas, para evitar golpes en la cabeza, quebraduras, y después andan solos, se tiran, se agarran entre ellos, ya saben, ya están más prácticos, y los ves ahí, los papás cuando van dicen, ¿qué están? No, no, no pasa nada. Aparte de esto que me estás contando, este deporte tiene mucha disciplina de la cual hay que cumplirla, digamos. Sí, nosotros les decimos que ahí están en una escuela, se cumplen ciertas normas, bueno, por ahí hemos tenido el inconveniente de que venimos a traer al niño para que lo eduques, y nosotros no educamos chicos, se educa en la disciplina de judo, es una disciplina formativa, eso es básicamente la educación en la disciplina del judo. ¿Prevalece el respeto, más allá de la disciplina, el respeto hacia el otro? Por supuesto, es mucho respeto desde el momento que se entra, se hace un saludo, desde el momento que se acomodan las zapatillas, si no están bien acomodadas no se empieza, el tema del higiene tiene mucho que ver, los judoguis, que son los equipos, tienen que estar limpios, blancos, se tienen que saludar entre los compañeros, los más graduados, respetar a los que recién comienzan, no, ya los chicos ya saben las normas de ahí adentro y las cumplen, son muy, ¿cómo te puedo explicar? Al principio era como más difícil, pero después lo fueron entendiendo y se dieron cuenta de que así funciona, en realidad así funciona la vida, siempre ayudando al otro. Sí, sí, lo que decía recién es interesante, porque la educación parte de la casa, es como cuando vas a la escuela, van a aprender, la educación parte de la casa como todo deporte. Totalmente, totalmente. Yo los saco de judo, puedo mandarlo al hockey, lo puedo mandar al tenis, lo puedo mandar al fútbol, la educación va desde la casa y uno va a aprender una determinada disciplina. Exactamente, la educación parte de la casa. ¿Cómo llegan a Carlos Paz? Y bueno, sabemos que están muy contentos por el viaje. Estamos muy contentos. Bueno, Simón es para nosotros un orgullo, igual que todos los chicos, porque todos los chicos han ido a los torneos y la verdad que lo han disfrutado muchísimo. Simón se animó a este torneo, tenía condiciones, fue muy lindo verlo, muchos nervios, muchos nervios. En la segunda lucha yo me fui afuera, la mamá gritaba como loca, estábamos las dos. Era mucha ansiedad, mucha adrenalina. Fue muy importante para él deportivamente, que yo creo que al día de hoy no cae en el resultado que tuvo, en lo que significa ser el tercer judo que en su categoría mejor del país es muy fuerte. La verdad que Enzo Maestri, también mi compañero y entrenador, mi amigo, también hizo podio tercero, categoría más de 100 kilos, hasta 100 kilos, perdón. Y es muy importante. Bueno, Enzo ha ganado muchos torneos. Enzo ha ganado muchos torneos y este es otro más. Bueno, y yo la verdad que un torneo Centro República, la primera vez que voy... Es carácter nacional, digamos. Es carácter nacional, sí. Nosotros representábamos a Córdoba, no a Río Cuarto y no a Maquena, a Córdoba. Claro, claro, claro. Y bueno, yo quedé cuarta, creo que había, no me acuerdo cuántas competidoras, pero bueno, para ser el primero tan importante, un buen resultado. En el caso de Simón, ¿cuántas peleas le llaman? Luchas. ¿Y cuántas luchas tuvo que hacer para llegar a obtener el tercer puerto? Simón luchó la primera, la ganó, la segunda la pierde y la tercera la gana. Era todo un tema de adrenalina, un tema de ansiedad, que es lo que uno muchas veces no puede controlar. Me pasó a mí también, que perdí la primera lucha, gané la segunda y la tercera la perdí. Es mucha la ansiedad. Hay mucha cantidad de gente, digamos, hay mucho silencio, que por ahí el silencio pone incómodo un poco. Pero bueno, creo que salió todo más de lo que esperábamos. Esto fue en Carlos Paz y había en distintas localidades de todo el país, escuelas. Sí, sí, había desde Chubut, Río Negro, La Rioja. Yo, la primera chica en la que luché, creo que era de Río Negro. La segunda me parece que era de San Juan, la verdad que no lo recuerdo. La tercera sé que era del norte, pero no me acuerdo tampoco. Es decir, lo importante de esto es que por ahí, si bien uno va conociendo el deporte, a través de Paula Pareto, sabemos que hace años que existe esta disciplina, pero que está en todo el país, que hay mucha gente, chicos y grandes que hace este deporte. Y en Córdoba capital, y como en otras provincias, en los colegios, el judo es obligatorio. Es un deporte obligatorio. Hay un colegio en Córdoba que te va a elegir entre fútbol, atletismo o judo. Y se está implementando en muchos colegios, en muchas universidades. Es un deporte, imaginate que no es el único deporte que eligen. Ahora ya puede ser que cada día se vaya conociendo más y que se animen a ir a probar. De que se trata porque hay una idea muy errónea de lo que es judo. Muy, muy errónea. ¿Te sirve en la vida como defensa personal? Sí, totalmente. Esa es un poco la base de esto, ¿no? Sí, totalmente, como defensa personal, sí. Anabel, bueno, ahora Carlos Paz, estamos mitad de año, agosto recién, que viene ahora, quedan muchos meses todavía. Estamos organizando otro encuentro acá, en el club, ahora en octubre. Si Dios quiere, en octubre vamos a estar haciendo un encuentro. Tenemos otro en Corral de Bustos, en Villa María y en San Francisco. Y en ese intermedio está el provincial de Córdoba, que creo que va a ser en Altagracia. Y ahí se tienen que preparar ustedes para llevar a unos chicos. Y ahí vamos a ir de nuevo, sí. Hay que ir a todos, 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 para ir adquiriendo más experiencia y perdiéndole el miedo a la gente, ¿viste? Porque hay tanta gente que... ¿Van todos los chicos siempre de los 30 o siempre se saca una cantidad? No, 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 se saca a los encuentros y van los que quieren, el que se anime. En realidad nosotros no obligamos a que vayan todos. Va el que quiere. A competir ya a otra preparación. A competir a otra preparación. Y bueno, no, digamos, va por ahí el que tiene un poquito más de condiciones. Y por último, aquellos que todavía tengan tiempo y quieren los papás enviarlos, ¿qué deben hacer? Nada, acercarse a Avenida Tierna y ahí al lado de la panadería. Estamos miércoles y viernes. Entonces, que vayan a partir de las 17 horas hasta las 20, 30 estamos. Sí, ahí los chicos de Río Cuarto vienen. Bueno, este viernes justamente viene nuestro entrenador, la cabeza principal, que es Carlos Hurtado. Que tiene, él no lo dice porque es una persona muy humilde, pero tiene un currículum extraordinario. Él es reconocido en España, es sexto dan en Jiu Jitsu. Él es miembro de la Federación Cordesa de Jiu Jitsu, de Judo, trabajó en la base militar, dio clases de defensa, hizo de todo. Y bueno, estamos con una persona con mucho, mucho conocimiento, mucha lealtad y mucho amor, porque es entrenador, psicólogo, amigo. De esto un poco. Bueno, Anabel, como siempre, gracias por haberte acercado a esta hora aquí para hablar un poquito de Judo. Y bueno, como siempre, apenas hay información, lo tenemos que hacer, informarnos y bueno, para tratar de ir canalizando todo lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos los que quieran ir el viernes o mañana a partir de las 17.30. Estamos ahí, en el mismo lugar. Para ser más claro, ¿dónde era el Bar del Gringo? Exactamente. Y ese, digo, porque ahí todo el mundo conoce, cerca del Cine Español, el Bar del Gringo, bueno, muy conocido. Exactamente, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, hacemos la pausa, la segunda y ya venimos.